¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos con el funk! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo sé Que no es así Que te llevas Hasta que llegas Hacia el final de ti De mí, 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 de ti Actos inconclusos Y ahí largamos Lucha tan distante Con temor a perder No hay sentido En las palabras Sentirte distante Aludes a tu alma de profundidad Si lo sentí Parecía verdad Tus palabras son presas De tus actos inconclusos De tus actos inconclusos De tus actos inconclusos De tus actos inconclusos De tus actos De tus actos De tus actos De tus actos Tus actos hood De tus actos Marriage De tus actos De tu actos De tus actos Parecía verdad Tus palabras son presas De tus actos inconclusos Parecidas en fin Parecía verdad Tus palabras son presas De tus actos inconclusos Bien Veo las sombras En mi pared En negación En oscuridad Un cúmulo de recuerdos Destruzan las esperanzas No ves la luz No hay final Si bailar Si venirá Otra cara desesperada Aún puedo escuchar Ella no está acá Se fue a otro lugar En mi pared En negociación Y das vueltas como un loco Sin saber dónde ir No ves la luz No hay final No ves la luz Si desvinas Atratada, desesperada No puedo escuchar Atratada, desesperada No puedo escuchar Acá seguimos en Llamada a Ander Con la nota oculta ¿Cómo andan chicos? Todo bien Perfecto ¿La pasaron bien? Re bien ¿Lo disfrutaron? Si, si Que lindo poder mostrar Un poco de todo lo que venimos trabajando En grupo Con los chicos Que bueno Esto empezó Yo me acuerdo que había empezado una bandita Pero se había quedado ahí Y de repente apareció acá Yo Y me acuerdo que un día Nos habíamos quedado sin mercadería Y bueno Contaba que había Como empezó Y de ahí ya se armó No, nos habíamos quedado sin mercadería Y le dije a él Que si podíamos salir a hacer gorra Para Para tener plata Y él me iba resengando Así decía no, no quiero No quiero hacer esto Me daba vergüenza No, no, no Lo he escuchado Ella siempre va así Mucho empuje Mucho para adelante Así que Desde ahí Claro porque después Al otro día Fuimos al supermercado Y trajimos bastante Y dije Ah, tenés razón Y de ahí bueno Empezamos a salir a hacer gorra con ella Y después se volvió a reactivar la banda En la que Conocimos Yo me había presentado como vocalista En Supertiction Que estaba él Supertición 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 Perdón Y estaba el Jerez El Gabo Y el Fran Y después bueno El Gabo y el Fran No, el Gabo y el Jerez Se vinieron a tocar A probar Porque necesitábamos violeros Y después Bateros han pasado 500 mil bateros Es problema de todas Sí Ah, es en todas Sí Ah, yo pensaba Que nada más Éramos nosotros No, hasta que llegó Un amigo también Que lo conocía Hace muchos, muchos años Y ahora espero que dure Y teníamos Al Juan también Al colombiano Teníamos también Después de Batero Que en el que más no ha durado Un año Ha roto récord Pero hasta que se fue Bueno y ahora está Ahora está él Y bueno Y la nueva incorporación Hola, ¿qué tal? Ariel, alto músico Master Conocido en el ambiente De la cumbia también Música tropical Le digo yo Viste que la cumbia Se relaciona con Lo Bastante género Con Lo bajo Lo bajo También tiene su Su cosa buena Como esta banda También que tiene Ese potencial ¿Por qué? Porque también Viene desde abajo Entonces Eso hace crecer No plantamos un árbol Sino una semilla Y ese Mientras se toque Mientras se toque Mientras se toque Lo haga el corazón Es lo que va Y eso que se toque Bueno también Repartirlo a la gente Porque Un sonido Y una vibración buena Como la que largan Los chicos Como a mí me pasó Ayer los encontré En la feria del juguete Ahora le venía diciendo Ahí tocaron ustedes Yo los conocí Ahí Ajá Estabamos tocando Otro lugar Y bueno Le dije Iba con mi novia Y le digo Bueno si va a hacer Una canción propia Los vemos Le digo Estaban haciendo cover Caminábamos Caminábamos Bueno Y dice Vamos a hacer Una canción propia Vamos Le digo Porque viste No se ve mucho Eso La gente no acepta Mucho La canción propia Porque no la conoce Pero hay que hacer Canciones propias Yo también Los visto En los bares Estaban sentados Por ahí Y van los chicos Ahí Tiki tiki Y a veces Largamos Algunas de las propias Me acuerdo Y también Viste Y a veces Nos preguntan ¿Y ese quién? ¿Qué músico? Ay me pone tan contento Viste cuando nos dicen Así Y que piensan Que ¿Quién es ese artista? Eso Nosotros Y son las mejores Canciones En ese entonces Yo los vi a los chicos Y le dije Bueno Me encantó La canción Que hicieron Creo que Es una Que toqué Y nos regalaste Le puse Ahí los Diez mil Dólares Y luego Porque Viene en el piso Lodo de la banda Esa es una artista Él pinta Dibuja Eugenio Esa la he hecho ¿Vos? También Me gusta pintar Charlie Sí, sí Todo Y bueno Lo seguí A él Primero hablé con él Le hablábamos Y qué bueno La música Él tiene otra banda Que ha venido Una Ha venido A llamar a Ander La primera banda Que tuvo acá Es Supertición 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 A quien le robó No, ella dice Al que le robó los músicos Nada que ver Yo Yo me presenté Y no jude No sé No me dan los tiempos Y pegué buena onda Con él Y el batero Y se vinieron A tocar con nosotros Eso nomás Hay colombianos Que cuentas Colombianos Claro Todo empezó Por la experiencia De tocar en la calle Y brindar nuestra música Por ahí A gente que no espera Escuchar una banda O nada de eso Y se copa Eso es lo lindo De ver cómo le llega Al que no se lo espera Y viene por ahí Con un mambo en la cabeza Y escucha la melodía Y dice Ah mirá Y te cambia el ánimo Claro Y me olvidé decir Retomo lo que él dice Es verdad Ahora la banda Ya no somos solo Nosotros dos en la calle Sino que es la banda Y estamos siempre En San Martín y Córdoba Lascamin Siempre nos da El lugar ahí Para poder tocar Y a veces hemos tocado Frente al Fraga Una vez en la Galería Caracol Bueno Estamos en distintos ¿Y qué tal es tocar en la calle? La repercusión de la gente Cuando los ve tocar ¿Cómo es? Porque la gente va caminando Así y los ve tocar Y no es nada fácil Te digo Me han pasado mil cosas Y los veo por ahí Por ahí Que guay Creo que depende Porque no sé También depende de nosotros A veces de los días Cuando tenemos cruces Cuando no tenemos cruces Pero también depende De lo que uno transmite O sea Si estás tocando Y le estás transmitiendo A la gente La gente te lo re agradece Me ha pasado Hasta a las señoras A veces que me dicen Che la verdad que Que me re llegó Así O cuando Una de las veces Estuvimos tocando Lo de las Una de los covers Que se llama Asombra Paralidad Que una señora Casi se pone a llorar Ahí Así que Sí como que Llegarle No, no La gente Yo la verdad Que tengo que agradecer Porque También gracias a ellos Creo que también Hemos podido seguir con ellos La verdad Es la verdad Que la gente Es muy generosa A nosotros Nos ha pasado En particular Que nos apoyan Bastante Y nos contratan Nos han contratado Mucha Hasta la última vez También una persona También muy importante No quiero dar Este Y no Y lo bueno Esa gente Que nos ha invitado Nos sienta en su mesa Con su familia A comer A compartir Y hablar con nosotros La verdad que No, no Si, si Estamos re contentos Aparte está bueno Últimamente Las bandas Que hay en la calle Los solistas Yo soy amigo del Diego Que también tocaban En la banda viajera Ah Ahí está Si, si Lo que hacen loco Está buenísimo Lo que hacen loco Porque antes Mendoza Ibas caminando Y era recién andando Y ahora vos vas por la calle Y hay música por todos lados Y eso está buenísimo Eso está tremendo Ojalá que Así que se le agradece Si Igual Está la parte La parte de la gente Es muy bonita La parte de No sé si La municipalidad ¿Lizaca? Se ponen Ahí hay mucho Claro No sé quién es El Este Claro Eso es lo feo Que por ahí Viste Cuando nos excedemos Por ahí No lo hacemos a propósito Pero viste Que por ahí Uno se emociona Un poco de más Y se va un poquito El volumen Y viste Que tenés que cumplir Cierto requisito Y bueno Eso Ojalá que sean Más flexibles Me encantaría Que fueran Más flexibles Con nosotros Y Y sí Y hay varios Que sí Hay varios Municipales Que han sido muy Bonahondos Otros no Es que el gobierno De Mendoza Pobre Yo creo que Les deben poner Yo creo que Ellos los ponen Contra una para él Y dicen Vos tenés que cumplir Con esto Y lamentablemente No, no Pero hay gente Que muy lamentablemente Nos dice No, pucha Qué lástima Chicos Pero No, no Si eso Estaría más bueno Que eso Nos dieran más espacios Es que no hay espacio No hay espacio Bueno Ustedes dicen en la calle Imagínate Si Tengo que salir Tocando con volúmenes Y descorta Nosotros vamos a los bares Y te cae la municipalidad Te clausuran los lugares Hasta que hora Es como que El gobierno de Mendoza No deja que haya roco O sea No lo que no les es editable No me encantaría Que apoderan más eso Entonces Es un bajones Es un bajón para todos Así que Bueno chicos Vamos que el tiempo Es tirano Digan la data De Donde pueden encontrar Las bandas Los discos que tienen Bien Nos pueden encontrar En las redes Instagram Facebook Youtube Youtube Y nos van a encontrar Siempre en San Martín y Córdoba Por general Los lunes Miércoles Viernes Y a veces sábado Siempre nos encuentran ahí Que gracias a que nos dan espacio Gracias a Giselle A Giselle Que es la dueña del bar Ajá Que nos brinda ese espacio Generosamente Y ella encima nos dice Chicos Vengan cuando quieran No tiene drama Si nosotros vamos Nos instalamos Perfecto Una genia ¿Cómo lo encuentran? Como la nota oculta La nota oculta Y lo encuentran por todas las redes sociales Sí, sí ¿Algún trabajo tienen? ¿Algún disco grabado? ¿Algo para escuchar? Estamos en proceso También de grabar el video Hay 20 canciones ahí Que bueno Escucharon 6 Así que ahora le va a quedar algo Que seguro que lo vamos a grabar Con el Ya nos ha grabado dos noches ¿Cómo se llama? Pablito Pablito Un genio Un genio de genios Sí, así que ahí vamos a contactarlo Porque queremos Ah, y el videoclip Y también Ajá Vamos a hacer Estamos también en el videoclip Con la primera canción Que se llama En las nubes Así que Vamos a sacar todo eso Estén atentos Bueno chicos Mil gracias por venir a llamar a Ander Fue un honor Fue un honor que estén acá Está muy buena la banda Me parece un rock muy original Gracias Como que no es parecido a ninguna banda Uy que bueno Y eso es admirable Porque no me gustan las copias Ajá Así que Es como una banda muy original loco Y eso me encanta Gracias Así que Mi gracias loco Muchas gracias Esto fue Llamada a Ander Por Giramundo TV Gracias a Sean Y a Guille Y al Pablito Nos vemos Jajaja Jajaja Escucha esta canción Suena a continuación Intentando mejorar El sonido Vamos a ir formación No hay nada a partir de hoy No es otro sábado De lo mismo Hoy Banda Sábado Sábado